...el Hijo del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo friamente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Nos relata el Evangelio, decía Jesús, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Y cuando apartamos de la gente, entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre esta parábola. Él les dijo, así que también vosotros estáis sin inteligencia. No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle, pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado. Porque dentro del hombre, dentro del corazón de los hombres, salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, divertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Explica el Papa Benedicto XVI. El evangelista Marcos refiere las siguientes palabras de Jesús que se sitúan en el debate de aquel tiempo sobre lo que es puro y lo que es impuro. Dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Y el Papa pasa a explicar exactamente este pasaje del Evangelio de San Marcos. Y dice que más allá de la cuestión inmediata relativa a los alimentos, podemos ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del hombre, la de identificar el origen del mal en una causa exterior. Muchas de las ideologías modernas tienen, si nos fijamos bien, este presupuesto. Dado que la injusticia viene de fuera, para que reine la justicia es suficiente con eliminar las causas exteriores que impiden su puesta en práctica. Y esta manera de pensar, advierte Jesús, es ingenua y miope. Echarle la culpa a lo de fuera, echarle la culpa a los demás, echarle la culpa siempre a otro. La injusticia, dice el Papa, fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente externas, tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra el germen de una misteriosa convivencia con el mal. Mira, dice el Salmo, en la culpa nací pecador, me concibe mi madre. Y esto, señor, en este rato de oración, también lo podemos aplicar a a ese, digamos, echarle la culpa a los demás, o pensar que son nosotros los que hacen las cosas mal, y que nosotros hacemos las cosas bien. Y nos justificamos, a lo mejor, para concedernos cosas nosotros, o para concedernos licencias nosotros, pues, la culpa a los demás, porque mira que los demás lo que hacen es todo lo otro, los demás, allá. Siempre, bueno, uniéndolo al pasaje de Evangelio, en que el señor dice, perdón, que antes de sacar la paja, pues, miremos nosotros el tronco que tenemos en nuestro ojo, que nos impide ver con claridad. Por eso, las críticas, o las murmuraciones, o los pensamientos negativos de los demás, salen del corazón del hombre, salen de nosotros, no salen de los demás. Podemos justificar que hay un, en los demás existe algo malo, pues sí, sí, pero somos nosotros, no le echemos la culpa a los alimentos de fuera, sino pensemos en nosotros mismos, en las cosas que podemos mejorar. Porque antes que hacer que los demás mejoren, hemos de luchar nosotros para mejorar primero. Benito XVI añade, Adán y Eva, seducidos por la mentira de Satanás, aferrando el misterioso fruto en contra del mandamiento divino, sustituyeron la lógica del confiar en el amor por la de la sospecha y la compendición, la lógica del recibir, del esperar confiado los dones del otro con mayúsculas, por la lógica ansiosa del aferrar y del actuar por su cuenta, experimentando como resultado un sentimiento de inquietud y de incertidumbre. Pues, recuerdo que estudiando filosofía con los libros de Bernardo Polo, la antropología personalista, pues, él, o metafísica, pues, él hablaba de que Aristóteles, para Aristóteles existen diversas lógicas, diversas lógicas, dependiendo una u otra podemos hacer este razonamiento o este otro, pues, aquí habla en el acto 16 de dos lógicas distintas, la lógica del amor, que es, perdón, la de dar, por la lógica del recibir, del esperar, la lógica ansiosa del aferrar y del actuar por su cuenta. Que pensemos, Señor, que Tú nos hablas de la lógica del amor, Tú nos hablas de la lógica del dar, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Ti, porque todo lo que hay bueno en nosotros lo hemos recibido de Ti, en cambio, si hay algo malo en nosotros viene de nuestro corazón, viene de nuestro corazón, no viene del exterior, y esa lógica de la duda, de la desconfianza respecto de Ti, pues, nos lleva a la inquietud y la incertidumbre, esa inquietud que estamos viendo constantemente en tantas personas que nos rodean, que escogen el camino de la lógica del Yo, en vez de decir la lógica del Tú y Yo, Señor, Tú y Yo, pues coge la lógica del Yo y caen en esa inquietud, en esa intranquilidad, en esa desconfianza, en ese mirar siempre poniéndose de uñas a los demás. otro papa, San Juan Pablo II, decía, en el corazón humano es donde se desarrolla la más íntima y, en cierto sentido, la más esencial trama de la historia. es en nuestro corazón donde tenemos que hacer el examen, donde tenemos que buscar a Dios porque además es más íntimo en nuestra conciencia que nosotros mismos y es donde tenemos que plantear ese hablar con el Señor y hacer el examen. Por ello, decía San Gregorio Magno, no nos seduzca ninguna prosperidad a la hueña porque es un viajero necio el que se para en el camino a contemplar los paisajes a menos y se olvida del punto al que se dirige. Ese mirar hacia alrededor y ver esas cosas que nos llaman la atención que nos seducen que nos seducen pero la culpa no está en las cosas que Dios ha creado que son buenas somos nosotros los que con nuestra idea ideología pues la queremos apropiarnos de ella. Me recordaba siempre de nuestro Padre estas palabras de San Gregorio esas flores del camino esas flores del camino que nos atraen y que nos pueden como maravillar por su olor o por su color y cuando nos salimos del camino para arrancarlas para nosotros mismos pues terminan eso secándose. que no nos seduzca ninguna prosperidad a la hueña dice San Gregorio porque es un viajero necio el que se para en el camino a contemplar los paisajes a menos y se olvida del punto al que se dirige. en la biografía que escribió Vázquez de Prada sobre nuestro padre cita unas palabras suyas en esta última temporada se refiere al mes de octubre de 1940 ha sido frecuente sorprenderme recitando acue multe non potueron extinguere caritate lo que viene a la cabeza es que a ver si realmente pues llueve ya de una vez necesitamos la lluvia pero lo que no va a extinguir es la caridad y nuestro padre lo interpretaba dice el mismo de dos maneras interpreto estas palabras una que la muchedumbre de mis pecados pasados no me apartan del amor de mi Dios y otra que las aguas de la persecución que padecemos no interrumpirán la labor que la obra desarrolla pues nosotros podemos aplicar estas palabras a nuestra vida también la primera señor que a pesar de mis miserias a pesar de las cosas es que cuando me asomo al corazón del hombre y veo pues eso a mi corazón y veo esas maldades o veo bueno sí esas cosas que me apartan de ti esos pecados o esos pensamientos o miro hacia atrás hacia mi vida pasada pues señor que no me aparte eso de ti como le preguntaron en cierta ocasión al santo cura de Ars que por qué en algún momento de la misa sonreía era cuando se había vuelto hacia el pueblo asistente a la misa con la bueno pues el cuerpo del señor en sus manos con la salada forma en sus manos y en ese momento él sonreía y entonces él contestó le estaba diciendo al señor que si supiera que en algún momento le iba a abandonar no le soltaría nunca lo tenía en sus manos pues en esa muchedumbre de mis pecados pasados que no me apartan de ti señor que no me aparten de ti que al mirar para atrás no me desanime que no vaya mirando que no vaya pensando que voy arrastrando como el caracol la casa sino que ya eso lo he puesto en tus manos misericordiosas y la otra pues que las aguas de la persecución no interrumpirán la labor que la obra desarrolla las palabras que decía nuestro padre en 1940 pues se pueden seguir cumpliendo a lo largo de los siglos la caridad lo importante es el amor de Dios el amor de Dios y el amor a los demás no podemos dejar que nos pisoteen el corazón no podemos dejar que nos pisoteen el amor no podemos permitir que nos aparten de ti señor san Juan Pablo II decía en cierta ocasión bueno en la redentor no ministro también en la dibe sin misericordia el hombre no puede vivir sin amor permanece para sí mismo un ser incomprensible su vida carece de sentido si no se le revela el amor si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y lo hace propio si no participa en él vivamente bueno me da la cabeza lo que contaba el otro día don Fernando de esta persona que intentó suicidarse evidentemente era una cuestión diversa pero si no permanecemos en el amor si no nos llenamos de amor de Dios y de amor a los demás pues no tiene sentido lo que hacemos no tiene sentido absolutamente nada el hombre no puede vivir sin amor puede ir buscando un sustituto otro y otro y otro de más allá y un último sustituto todo que vaya añadiendo pero al final no puede vivir sin amor y en eso no se satisface no se llena no se llena hablando con unas personas estos días me comentaban en mi lugar el deseo grande que tienen de tener un hijo ¿verdad? y me decía bueno en la empresa pues a veces cuando alguien pues está embarazada él o su mujer pues viene la duda de que si la empresa se va a enfadar se va a molestar porque reciba bueno coja ese tiempo de de baja por paternidad y y él lo decía oye pero no tenga ningún inconveniente tú le tomas la baja por paternidad ¿qué cosa más importante que te dediques a tu mujer y a tu hijo ¿qué van a hacer? pero es que van a pensar de mí me pueden olvídate lo más importante que tiene es eso lo otro ya vendrá y además fíjate el jefe que tenemos este va ahora a escoger la baja por paternidad que ya es el segundo hijo que tiene y este o tal la baja por paternidad pues por amor por darse a su a su mujer y a su hijo si no se encuentra con el amor si no lo experimenta pues vemos como tantas personas entre comillas triunfan en el trabajo en su mundo empresarial pero en cambio son unos infelices porque han perdido a su familia mientras que intentaban conquistar a nosotros nos puede pasar también algo parecido a la tentación de conquistar de conquistar y vamos perdiendo el amor vamos perdiendo el amor el amor a Dios y el amor a los demás a esos que tenemos alrededor a la familia quien ayer también Juan Pablo II una vez que ha descubierto y experimentado al Dios de la misericordia y del perdón el ser humano ya no puede vivir de otro modo que no sea el de una continua conversión a él pues señor que aprovechemos este rato de oración para de nuevo convertirnos para de nuevo volver a a rectificar la intención y a rectificar el punto de mirar a donde aspiramos a donde apuntamos a donde vamos señor que te miremos a ti y comprendamos la grandeza que decía el Papa el hombre no puede vivir sin el amor y a la vez que valor tan grande tiene el hombre a los ojos del Creador decía en la Redentor Omini si ha merecido tener tan grande Redentor si Dios ha dado a su Hijo a fin de que él el hombre no muera sino que tenga la vida eterna ese es el sentido de la vida esa es la razón de ser el Señor siempre está a nuestro lado con esa providencia amorosa aquellos primeros cristianos frente al ambiente adverso en el que se movían aprendieron a poner su esperanza en la vida de Jesucristo por eso uno de los obispos santos de los primeros siglos decía esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios ellos en la adversidad se quejan y murmuran a nosotros las cosas adversas no nos apartan de la virtud ni de la verdadera fe por el contrario estas se afianzan en el dolor y la virtud y la verdadera fe se afianzan en el dolor el dolor que está presente en la vida de todos los hombres ya sea creyente o no creyente ya sea de los primeros siglos o del siglo XXI y esta es la diferencia entre nosotros y los que no conocen a Dios que no son razones humanas que no son planteamientos más o menos inteligentes que no son planteamientos más o menos esto es una de las cosas claras que tanto que se habla de inteligencia artificial pues que el hombre tiene esa conciencia del sentido de su vida el sentido de lo que hace por qué lo hace la conciencia de que es consciente por eso la alegría a la que nos invita la palabra de Dios no es un optimismo dulzón es algo más sólido con cimientos profundos se trata de una alegría que se edifica sobre la certeza de que mientras aguardamos tu venida Señor al final de los tiempos tú estás cuidando amorosamente de tu pueblo que es la iglesia tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos y estás dispuesto a pelear a nuestro lado tú vienes una vez más y por tanto ya no tengáis miedo nos dice el Evangelio y nos dice también la Biblia no tengáis miedo no hemos de tener miedo hemos de pedir al Señor que nos siga ayudando Él que nos acompaña en este rato de oración Señor sigue ayudándonos sigue acompañándonos sigue pues eso iluminando nuestras miradas y aunque realmente tengamos un planteamiento alrededor de nosotros un planteamiento que vemos pues en algunos momentos de egoísmo de hedonismo etcétera materialismo pues que nosotros no nos desanimemos como decía nuestro Padre sólo si aprovechamos con rectitud cristianamente las épocas del bienestar físico los tiempos buenos aceptaremos también con alegría sobrenatural los sucesos que la gente equivocadamente califica de malos sin descender a demasiados detalles deseo transmitiros mi personal experiencia mientras estamos enfermos podemos ser cargantes no me atienden bien nadie se preocupa de mí no me cuidan como merezco ninguno me comprende el diablo esto lo recoge amigo de Dios sí, amigo de Dios el diablo que anda siempre al acecho ataca por cualquier flanco y en la enfermedad su táctica consiste en fomentar una especie de psicosis que aparte de Dios que amargue el ambiente o que destruya ese tesoro de méritos que para el bien de todas las almas se alcanza cuando se lleva con optimismo sobrenatural entre guiones cuando se ama el dolor por lo tanto si es voluntad de Dios que nos alcance el zarpazo de la aflicción tomarlo como señal de que nos consideran maduros para asociarnos más estrechamente a su cruz redentora a su cruz redentora son palabras que ya te digo que están recogidas en amigos de Dios en el número 124 nuestro padre nos transmite su experiencia personal y esto que dice aquí mientras estamos podemos ser cargantes que no me atenden bien nadie se preocupa de mí no me cuidan como merezco ninguno me comprende y esto nos puede pasar a veces por la cabeza aunque no estemos enfermos cuando estemos a lo mejor cansados por algunos motivos o con mucho trabajo o con mucho preocupación por familia de sangre o sea hemos de considerar que la realidad no es así y que el señor y los demás siempre están en su lado porque no es de fuera donde viene la cosa mala es del corazón del hombre del corazón del hombre preparando la meditación encontré que había a la venta una pegatina con el hombre no puede vivir sin amor esa frase de San Juan Pablo II una pegatina no sé una pegatina para poner las tazas para poner pues en las jantimploras para poner donde se quiera el hombre no puede vivir sin amor el corazón está hecho para amar y la libertad para amar y no nos puede pasar como eso que cuenta este sacerdote de Coluña que un preso le dice a su compañero de celda cuando salga de la cárcel me voy a casar pero hombre bueno lleva tres años preso y ya no sabe vivir en libertad pues de luego la entrega por amor no es perder la libertad al contrario es hacer buen uso de la libertad la libertad no es un fin es un medio necesitamos ser libres para algo positivo para amar el corazón de la criatura con la gracia de Dios es capaz de amar una inmensidad dice San José María lo recoge en memoria del Beato José María el corazón de la criatura con la gracia de Dios es capaz de amar una inmensidad vale la pena ser fieles no olvidéis que nosotros somos enamorados no somos gente sin amor si no metemos completamente a Dios en nuestras vidas enamorados no podemos tirar para adelante no hagáis nada sin poner por lo menos una chispa de amor aunque cueste una chispa de amor aunque cueste seguro que conoces esa canción que dice danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar pues mira aunque pueda parecer un poco cursi la letra la canción y la canción pero la realidad es que es eso señor te pedimos un corazón grande no un corazón pequeño que donde salen los malos pensamientos los adulterios danos un corazón grande para amar y a la vez danos un corazón fuerte para luchar no lo dudes leemos en surco el corazón ha sido creado para amar metamos pues a nuestro señor Jesucristo en todos los amores nuestros si no el corazón vacío se venga y se llena de las bajezas más despreciables pues nos podemos preguntar yo a quien quiero que estoy amando que estoy buscando que estoy de verdad deseando en mi vida que es lo que aspiro a donde voy que es lo que tiene mis pensamientos que es lo que llena mi corazón que es lo que busco desde la mañana a la noche cuando me levanto y hago ofrecimientos de obras hasta el final del día cuando hago el examen de conciencia y rezo esa tres ave maría de la santa pureza señor que pongo en mi corazón que tengo en mi corazón porque me muevo no me mueve mi dios para creerte que es lo que me mueve señor verte en la cruz y escarnecido le pedimos a la santísima virgen ella también nos enseña a tener el corazón las palabras de cristo guardaba en su corazón las palabras del señor y las meditaba para tener ese corazón lleno de amor lleno de amor lleno de esos deseos de seguir con su hijo cuidando a su hijo guardando a su hijo protegiendo a su hijo sirviendo a su hijo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí con su hijo